Propiedades físicas de los gases. No tienen forma ni volumen propio, sino que dependen del recipiente en el que se encuentren. Son compresibles. Si aumenta la presión, el volumen del gas disminuye. Los gases presentan bajas densidades en comparación con los sólidos y los líquidos. La presión que ejerce un gas sobre las paredes de un recipiente es uniforme. Esto no ocurre en los líquidos porque la fuerza que ejerce un líquido sobre las paredes del recipiente es más grande a profundidades mayores debido a la gravedad. Los gases se mezclan espontáneamente y completamente unos con otros a presión constante. A esto se le llama difusión de gases, ejemplo, perfume en aerosol.